A tu papá la golpea. Papá sí, que ahora lo vamos a llevar a que lo vean. Te cuento cómo fue. Se entraba el auto, venía de trabajar. Mi mamá le abre siempre el portón y lo mira porque es muy justo el espacio para entrar el auto. Cuando fue, cerró el portón, cuando fue cerró la puerta, la empujaron, la metieron adentro, los ataron, los taparon, a los dos los ataron. Por supuesto, las preguntas de siempre, dónde está, dónde tenés plata, dónde plata. Nunca se resistieron. Mi papá les pedía que no le hagan nada a mi mamá y cada vez que les pedía lo golpeaban en la cabeza. Ellos estando en lugares distintos de la casa. Claro. Dicen que, mirá, te digo, uno se quedó afuera y dos entraron. Y bueno, cuando le sacaron los celulares, bueno, varias cosas se llevaron. Entre ellas, la llave del auto, que suponemos que es para que no se vayan a ningún lado. Claro. Y no sabemos, habrá durado, mi mamá dice, media hora, más o menos, pero es una cosa estimativa. Como si fuera eterno, igualmente. Exactamente, exactamente. Y bueno, después pudieron llamar a una de mis hermanas, vinieron, bueno, llamaron a la policía, los vecinos, viste la ambulancia, lo de siempre. Y nada, ellos ahora, dentro del susto están bien. Lo vamos a hacer ver ahora de mi papá por esos golpes que tiene, tiene unos hematomas y son en la cabeza. Porque los golpes principales se lo dieron en la cabeza. Sí, solamente en la cabeza. Solamente en la cabeza. Solamente en la cabeza, la cara y la cabeza. Así que, bueno, eso es lo que te puedo decir. Claro. Y cuando vos los viste, los encontrás, obviamente, intranquilos, ¿no? Y por supuesto, después de una situación así, no se puede esperar otra cosa. Pero bueno, están contenidos, están acompañados. ¿En algún momento pudieron verle la cara a los asaltantes? No, tenían cubierta. No, no, no. Es más, creo que solamente al que los golpeaba vieron, pero con la capucha. Al otro ni siquiera, porque andaba revolviendo por la casa, no donde estaban ellos, porque era un quincho. Uno ocupado de amedrentar a tus papás y el otro buscando las cosas. Claro. Exactamente. Nosotros es el tercero consecutivo en tres días. Sí, algo sé que uno por acá trae a Santa Margarita y otro. Creo que la policía le dijo que por las contexturas podrían ser, pero no, no saben nada. Así que eso es lo que te puedo decir. A ver, bueno, digamos, más allá del susto, ahora se encuentran un poco más tranquilos. Sí, ahora están más tranquilos, están con nosotros, ya pasó, pero bueno, después veremos cómo sigue esto.